Y finalizan los trabajos en contra del cobro de extorsión durante la época del bono 14. Conozca cuántos fueron los capturados indicados de este delito. Desde las primeras semanas de julio, el Ministerio Público inició con una serie de trabajos de investigación y allanamientos para lograr contener el cobro de extorsión denominado como bono 14. Este viernes, el ente investigador dio a conocer los resultados de estos operativos que se realizaron en los departamentos y municipios con mayor reporte de denuncias por amenazas a comerciantes. Pues hasta el momento, digamos, se implementó lo que se llama plan bono 14. Y esto inició en la primera semana del mes de julio con una actividad que se llevó a cabo en la sexta avenida de la zona 1 con dar a conocer el trabajo y metodología de la fiscalía. Se entregaron varios afiches, ¿verdad? Esto en coordinación con Dipanda, ¿verdad? Principalmente hasta la fecha pues llevamos la aprehensión de 33 personas, la incautación de cuatro armas de fuego, 12 teléfonos celulares, dos motocicletas y la realización aproximadamente de 25 diligencias de allanamiento. Esto con la finalidad de precisamente minimizar e impactar en contra de crimen organizado y pandillas en relación al cobro del bono 14. De las 6 mil denuncias realizadas durante este año, el municipio de Misco y Ciudad de Guatemala son los lugares considerados con mayor problemática del cobro de extorsión. Los conductores de unidades colectivas y comerciantes son los sectores más vulnerables ante los grupos criminales y los denominados imitadores.